Música Gracias por su compañía y bienvenidos al Espacio Contacto 60 Construir una vivienda es una inversión muy importante para cualquier familia Para la familia la construcción de su vivienda es la mayor y más grande inversión a lo largo de su vida Para procurar que se realice de la mejor manera posible el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos Puso a disposición una guía de 7 pasos para la construcción de viviendas La guía tiene como objetivo que las familias conozcan los pasos básicos que deben llevar a cabo antes, durante y después de construir su vivienda Para preservar la seguridad de sus ocupantes y optimizar el costo económico de la vivienda La guía elaborada por profesionales del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos Detalla recomendaciones para las familias en materia de Compra del lote, información previa al diseño, diseño y concepción del proyecto, trámite digital de planos constructivos, permiso municipal de construcción, construcción y finalización del proyecto La guía también incluye recomendaciones básicas, si va a realizar ampliaciones o remodelaciones o bien comprar una casa ya construida El desarrollo de cada uno de estos temas aporta información para tener una visión integral de lo que implica la construcción de su hogar Tatiana Ramírez les acompañó y gracias por sintonizar una vez más el Espacio Contacto 60 ¡Gracias!